El temor al fracaso y a perder las comodidades de su hogar provoca que los jóvenes no quieran independizarse de sus padres. Hay mucho temor del hijo que fracase. O sea, el muchacho dice, y si fracaso, y si no lo hago, ¿cómo voy a regresar a mi casa? Mejor me quedo en casa, como una alternativa. Y otro punto muy importante es mejor estudiar que tener un trabajo donde pasan ocho horas. Este fenómeno social se conoce como síndrome de Peter Pan y deriva en la prolongación del nivel de estudios. Con la nueva estructura social que estamos teniendo, pues los muchachos están en un problema particular. Uno de ellos es la incertidumbre. Si salen de la casa, ¿qué van a comer? ¿Cómo van a hacer su aseo? Y los papás piden que los hijos no se vayan. Por ello, los jóvenes prefieren hoy en día seguir estudiando para que sus padres los sigan apoyando en lugar de enfrentar las responsabilidades que conlleva el vivir solo. Por las comodidades que se tienen, puede ser, o sea, no tratas como de sufrir, te vas a subir a otro lado, o sea, si tienes la oportunidad de estar en tu casa y no padecer como algunas cosas sobre comida y cosas así. La principal recomendación es inculcar a los hijos que se hagan responsables por sus cosas. Los papás, desde que el chico inicia la adolescencia, serán responsables de sus actos, de sus situaciones, de sus decisiones. Antes eso pasaba. O sea, la mamá a los seis años le decía a la niña, toma tus calcetas y lávalas. Hoy el chico va a poner la ropa en la lavadora y no sabe ni siquiera el proceso de un lavado. Con imágenes de Aurelio Martínez, para CET Puebla Noticias, Miriam Espinosa. Gracias. 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 Gracias.